En este segundo vídeo, dos cosas muy rápidas. No se pierdan el tercer vídeo, no se lo pierdan. Es un regalo que queremos ofrecer a toda la afición de Real Madrid en todo el mundo, por la decimoquinta y por la gran temporada que han hecho. Espectacular temporada. Tan solo han perdido dos partidos oficiales. Y tenemos un regalo que les va a encantar. Muchas veces me han pedido, Antonio, ¿por qué no cantas esta canción? ¿Por qué? Oye, ahora que ha llegado este jugador y que le gustan los Beatles. Oye, ¿por qué? Bueno, pues mejor que eso. Van a escuchar al grande de los grandes a nivel musical y un montaje que hemos hecho que creo que les va a encantar. Es un regalo que queremos hacer desde Gijarro, en Cláudio Borrana, a todos los aficionados de Real Madrid en todo el mundo. Y en segundo lugar quería, no se pierdan el tercer vídeo. No se pierdan ninguno, pero vean el tercer vídeo. Y en segundo lugar, pues ayer estuve viendo El Chiringuito. Por cierto, hay que felicitar a la gente de El Chiringuito, que hizo un grandísimo trabajo. Este tipo de programas me gusta verlos. Conexiones en Londres, en el estadio, fuera del estadio, aeropuerto, barajas, el aeropuerto en Londres, aquí en barajas, cibeles, conexiones múltiples para vivir todo el momento de la fiesta del madridismo. Chapó, porque a mí no me duelen prendas en reconocer cuando se hacen las cosas bien. Me encanta hablar bien de los compañeros si hacen grandes, un gran trabajo. Pero como siempre, la nota negativa, J. Jordi. Es verdad que felicito al Real Madrid, de aquella manera, tipo Gaspar. Bueno, pues si hay que felicitar al Madrid, pues, no se acuerdan en el podcast del propio J. Jordi. Si hay que felicitar al Madrid, pues habrá que felicitarlo. Lo felicitaremos, felicitaremos. Gaspar, que uno de los peores presidentes de Barcelona. Bueno, pues, si hay que felicitar, le felicitaremos. Y este, el J. Jordi, por ahí. Bueno, sí, os lo merecéis ayer, hoy habéis estado muy bien, no sé qué, no sé cuánto, bueno, felicidades, no sé qué. Y luego haciendo poses así. ¿Ustedes creen que un tío puede ir a una televisión, a un programa de televisión, a hacer todo esto y decir estas cosas? Y luego rematarlo ante un comentario de Tomás Roncero y decir, disfruta esta noche de la decimoquinta que se ha acabado el rollo, como diciendo, a partida, ahora ya no vais a ganar nada más, lo vamos a ganar nosotros. ¿Dónde está la humildad, J. Jordi? ¿Dónde está la humildad? De verdad es que cada día flipo contigo. Mira que no te hago ni puñetero caso, pero me lo mandan. Y, pero, me mandan a veces cortes tuyos que comento, que son deplorables. Pero ahí estoy en directo. Y es realmente una fantasmada detrás de otra. ¿Cómo puedes decir que al Madrid, que disfrute esta noche, que ya, como diciendo, ahora vamos a ganarlo todos nosotros? ¿Dabas impresión por el comentario que hizo? ¿Ahora que van a fichar a MAPE, a Hendrik y todo lo que viene? ¿Ahora le dices eso? ¿Y nosotros, tal y como estamos, que hasta dentro de un tiempo muy largo no vamos a ver lo que nos gustaría ver en el Barcelona? J. Jordi, te falta humildad. Hay que ser más humildes. Si es un montaje o es una película lo que hacéis en el programa, estáis dejando al barcelonista normal, al de pro, al de toda la vida, como si fuera un bicho raro. Y no es así. Hay millones de barcelonistas que son gente encantadora y maravillosa. Y que saben felicitar y que saben reconocer cuando el mejor es el eterno rival. ¡Qué vergüenza me dio ver esas poses, esos! De verdad. Y Pedrerol, ¿qué necesidad tienes de poner a este hombre en un programa que es una fiesta del madridismo? No pega ni con cola este tío. ¿Para qué lo llevas? Para que haga estas poses, para que... No sé, ya no sé qué pensar, Pedrerol. Te felicito por el gran trabajo de ayer en lo que es el programa en general. ¿Pero llevar a J. Jordi? Quindo Mene, estoy seguro que está en el programa, felicita al Madrid y puede hablar, puede participar como tertuliano de lo que es el éxito del Real Madrid. Pero J. Jordi, con esas poses, diciendo bueno, no sé qué... Y luego decir que disfruta, Tomás Roncero disfruta de esta noche porque ya, como va dando a entender que ya no van a ganar más. Con lo que les espera a los madridistas de aquí en adelante, con el equipazo que van a seguir montando, con todo lo que están haciendo y cómo están las cosas aquí en Barcelona, ¿y te atreves a decir eso? ¿Saben por qué no ganamos nada y por qué estamos últimamente de capa caída y estamos haciendo ridículos? Por gente como J. Jordi. Si en su vida real es humilde, lo aplaudo. Si esto que hace es un paripé, dejas al barcelonismo en mal lugar. A mí me avergüenza todo esto, sinceramente.